Porque en esta situación complicada de la economía, a donde hay distintos comentarios, mentiras en las redes sociales, aparecen las picardías también, ¿no? Porque empieza el descontrol de los precios, cada uno cobra lo que quiere, te ponen un cartelito con un precio y resulta que había una letra chica que el precio del cartelito no es del producto que está abajo, sino es de uno que está a 50 metros de la góndola, y vos no lo ves, vos ves el precio, ves el producto y te lo llevas. En el volumen pagaste más caro un producto porque el que está abajo cuesta dos o tres veces más caro que el precio que estaba arriba. Cuando vos vas a ver, es una letra muy pequeña que no la ve nadie que te dice que camines 50 metros para llevarte el producto de ese precio. Esa es una de las picardías. La otra es la que te hacen un precio y en la caja es otro. Y la otra ya hay algunos carteles que empezaron a aparecer que te dicen el precio puede cambiar. Como diciendo, como no te lo voy a poner acá y tengo que poner un precio, puede cambiar, pregunte en caja. ¿Esto está bien? ¿Es así? ¿Así tenemos que funcionar? La verdad que tendríamos que preguntar sobre estos temas. Así que lo tenemos a Daniel Pérez, al presidente del Consejo Federal del Consumo y Autoridad de aquí, de Defensa al Consumidor, para que nos pueda iluminar sobre estos planteos que yo haga y otras novedades que nos puedan surgir en torno al diálogo que tengamos con esto de los precios. Y la verdad que es un descalabro total. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Mauricio, conmigo. Un día para verlo para la cuarentena. Muchas gracias, Daniel, por estos minutos. ¿Esto me lo encuentro yo nada más? ¿Ustedes lo han encontrado? ¿Es muy común que ocurra estas picardías, entre comillas, digo ocurren, en algunos lugares donde vamos a comprar? Bueno, la verdad que te diría que acá en la provincia, yo te voy a hablar tanto como usted lo hizo en la presentación, el cual se le agradece, te voy a hablar de lo que pasa en la provincia y lo que está pasando en el resto del país. La verdad que usted manifestó algo que es cierto, si bien estamos atravesando una situación económica muy complicada, la semana pasada fue un caos con la devaluación de nuestra moneda, una devaluación que, por lo que dice, los entendí, con quien yo he podido hablar, de los funcionarios que están a nivel nacional, una devaluación que se tenía que hacer y que supuestamente, porque digo supuestamente, porque no sé todo, no tengo conocimiento de todo, ¿no? Está controlado. Esto sirvió también para que se produzca esto que está pasando, que no solamente tiene que ver, lo que hoy no estamos enterando y ayer con el tema de saqueos, sino también con la especulación. Porque ya se han tomado una serie de medidas y en lo que tenemos que intervenir nosotros, que son los precios justos, que tienden a que esto se vaya controlando un poco la situación. Usted lo manifestó, acá en la provincia de San Juan, de los tres ejemplos que usted entregó, sí estamos recibiendo muchos reclamos de cuando la persona va a comprar un precio en góndola, cuando pasa por la caja se encuentra aquí un precio diferente. Cuando pide explicaciones, la persona de la caja, la cual puede llegar a tener razón, Mauricio, él dice que todos los días le cambia el precio, que no es el precio, y le cobra. Entonces la persona que hace para evitar inconvenientes y no sumarle más problemas a los que ya tienen el día a día, paga lo que debe ser. Y eso es una infracción porque el consumidor, y esto para quien lo esté escuchando lo entienda también, el consumidor debe pagar el precio que figura en góndola. Y así es el precio que debe pagar. Los otros dos ejemplos que usted manifestó, en la provincia de San Juan todavía, todavía no estamos encontrando esos problemas, ni lo estamos padeciendo en algunas provincias. Es que hay supermercados o negocios que colocan en la góndola un cartel, en el cual explica que el precio de góndola, que el precio no es el que figura en góndola, sino el que le van a cobrar en caja. La verdad es que esto es una barbaridad, es algo que no se puede hacer, es un incumplimiento, pero explícitamente a la ley 22.802, que es la lealtad comercial. Esto se ha producido mucho en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, ya la responsable de defensa del consumidor de esas provincias ya han intervenido, revisando las actas de infracción correspondientes, porque esto es el comerciante solo, es decir que está infringiendo la ley, no lo puede hacer. Lo que podría ser en esta situación, que uno entiende lo que está pasando con los comerciantes, yo lo escuché a usted en otro programa, que también es entendible la situación de ellos, de que no conocen precio. Esto pasó la semana pasada, ahora se está tratando de normalizar todo eso, y el comerciante cuando va a vender tiene que poner el precio en góndola, independientemente del precio del producto que fuese. Si sea caro, subo un 25%, un 20% que es lo que ha pasado la semana pasada, pero lo debe poner en góndola y de forma clara. No estos que ponen, por ejemplo, busco leche de tanta marca, es un precio. Cuando llevo esa leche me dicen, no, pero no es esta, porque esta tiene un poquito más de grasa que la otra, entonces este hay que estar a otro precio, pero el pique que está en la góndola no es el mismo, no, no es el mismo de otra leche que ya se vendió. Acá en San Juan hay algo que sigue pasando, Daniel, y es que cuando se agota el producto de los precios cuidados, o precios justos, la demora en la reposición. Sí, sí. Entonces, se termina, sí, pero de última, es verdad que pasa en otros lugares, pero de última yo voy a comprar acá en San Juan. Y la gente de acá de San Juan va y se encuentra con pocos productos de eso, se vuela, porque lo compra todo el mundo, y se demoran tanto en reponer, que yo no sé si es porque no tienen la cantidad necesaria, porque en esa demora hay mucha gente que viene y dice, uy, no hay más, y compra el que está al lado, que es carísimo, y se van sacando los otros productos. Esas picardías son complicadas. Cuando alguien le dice al repositor, mire, falta de este producto, tiene, sí, ya vamos a poner, y no lo ves más. Sí. Hasta que después... ¿Eso genera confrontaciones dentro de los supermercados? Tal cual, Mauricio. Bueno, miren, yo te cuento y les cuento a los oyentes, a mí la semana pasada, gratamente, me sorprendió un llamado telefónico de una persona que en estos últimos meses hemos aprendido a conocer, que es Guillermo Mitchell. Guillermo Mitchell es el responsable o el encargado de esta nueva área que se creó por nuestro ministro Sergio Massa, para quien es el responsable de llevar adelante las negociaciones. Entonces, por intermedio de diferentes personas, llega a mí, como presidente del Consejo Federal, para hablar e interiorizarse qué está pasando en las provincias y qué resultado surten estos diferentes programas de precios justos. Lo cual a mí me sorprendió gratamente, como les digo, porque esto no estaba pasando anteriormente, o sea, no había un contacto por lo que les puedo decir, por ejemplo, con mi persona que es COFED, que nosotros tenemos donde se reúne toda la defensa del consumidor del país, yo le manifesté esto que usted está diciendo, Mauricio, que nosotros ya en la provincia estamos cansados de decir esto, que no sirven los programas porque tienen que tener una mirada más federal, porque una cosa que se puede llegar a cumplir en Buenos Aires y en Capital Federal, pero en las provincias pasa esto, que durante las dos primeras semanas Mauricio se cumple espectacular, pero después... Después empieza a pasar eso. Que no llegan más productos. Claro, no llegan productos. Es lo que yo le digo. Ahora, tienes razón, no llegan productos y le creo, pero también me ha tocado cubrir como periodista que no llegaban los productos y estaban en un galpón en el mismo supermercado. Sí, sí, sí. ¿Qué garantías tengo yo como consumidor de que no me están escondiendo el producto porque están demorándolo, porque quieren sacar la otra mercadería o porque vaya a saber por qué? Y me pongo del lugar del consumidor porque también los empresarios la están pasando mal. Pero de última, el último eslabón de la cadena es el que más sufre, que es el consumidor. Tal cual, tal cual. Y es el que nosotros debemos defender. En este sentido, yo lo puedo decir que acá, lo que es la provincia de San Juan, lo que son las cadenas de supermercados nacionales, nosotros una sola vez hemos detectado, no te puedo decir el nombre del supermercado porque todavía está en proceso de multa, que pedimos entrar al depósito y encontramos la mercadería. No una cantidad grande, pero estaba y había una demora en la preposición. Demora que no es culpa del consumidor porque al ser cadenas nacionales ellos tienen los empleados necesarios como para que esta demora no se produzca. y yo saben muy bien que el producto no llega, lo tienen que poner en la góndola. Si el producto se le termina, bueno, se le exterminó y tienen que demostrar que no hay más productos. Pero nosotros hemos detectado esto que vos lo estás diciendo en un solo mayorista nacional, un mayorista nacional es todo lo que te puedo decir, pero la gente que se quede tranquila que nosotros estamos, estamos controlando todos los días, nos hemos dividido los inspectores, no tenemos un grupo grande de inspectores, pero hemos decidido de tal manera la tarea que no, por lo menos, podemos cubrir lo que son las cadenas nacionales que son los que han firmado este nuevo acuerdo y quien te habla, por ejemplo, yo ya termino de hablar con vos y yo ya tengo en carpeta tres supermercados que yo tengo que pasar. Por eso cada inspector tiene un supermercado asignado para que todos los días hagamos una revisión. Esto lo estamos haciendo, yo creo que esto va a modificar un poco porque bueno, hay cosas que cada uno tiene su pensamiento económico y político, equivocado o no. Yo creo que en esto el gobierno se dio un poco más con las grandes empresas, yo creo que no viene por ahí el tema, pero bueno, espero que vea el resultado y se les van a otorgar en este nuevo precio, en esta nueva extensión de precios justos, beneficios fiscales a estas empresas. Entonces, esto convierte, Mauricio, porque es importante esto, porque esto convierte ahora en obligatorio el cumplimiento de precios justos. Si bien siempre fue obligatorio porque era voluntario el acuerdo, pero una vez que firmaba el acuerdo se transformaba en obligatorio, pero esto llevaba a que únicamente podían realizar las multas o las sanciones nación. Ahora, al modificarse esto y recibir las cadenas, los beneficios económicos, yo una de las cosas que le manifesté a Michele es que le dé la posibilidad a las provincias de también poder multar a la cadena de supermercado nacional que esté en su provincia para que los responsables de esa cadena en la provincia que, por ejemplo, en San Juan, ellos traten de lograr que tengan el abastecimiento necesario de los precios justos, porque si no, no tenía sentido. Entonces, esto es un punto que se tomó, nos dijeron que sí, ahora sí podemos nosotros, las provincias, por ejemplo, nosotros, Defensa del Consumidor de San Juan, puede ir a una sucursal, por ejemplo, a un B, te voy a nombrar, y si nosotros vemos que no tiene azúcar que estaba en precios justos hoy, y vamos mañana, y esto vemos que se repite en dos días, nos da a nosotros la oportunidad de realizar una infección por incumplimiento de los precios justos, ¿entienden? Esto no lo podíamos hacer meses atrás. Ahora sí, esto es un avance también. Sí, por supuesto, ahora nos corramos un poquito de los supermercados, otro tema que es recurrente y que esto es en todos lados, cuando vas a comprar ropa, bueno, en todos lados no voy a generalizar, pero en un 80%, sí, vas a comprar ropa, cualquier producto, algún servicio, te dicen, ¿cómo lo va a pagar? ¿en efectivo? Sí, el débito no es efectivo para ellos, y cuando vos les vas a pagar con el débito te cobran más caro. Te dicen, no, es que con débito es más caro porque a mí me lo cobra el banco, problema tuyo, vos le dijiste que sí al banco. Sí. A mí me lo descuentan automáticamente vos pasas la tarjeta. Es tal cual, Mauricio, nosotros hemos detectado dos situaciones que no estaban, o si se estuvo produciendo antes no nos hemos dado cuenta, ahora sí, hemos tenido muchos reclamos, lo que vos dijiste, el débito, esto, olvídate, es así, lo hemos hablado muchas veces en sus radios que es muy escuchada, en otros medios, esto no lo pueden hacer y los comerciantes lo saben, y no hay argumento válido sobre esto, cuando a una persona le pasa eso, ¿qué le pedimos a nosotros que automáticamente haga la denuncia en defensa del consumidor? Ese comercio va a ser sancionado porque ya nos cansamos de explicar esto. ¿Ya han tenido algún llamado, alguna denuncia? Sí, sí, hemos tenido denuncia. ¿Y qué tipo de sanciones se han dado, Daniel? Mirá, nosotros, para que vos te des cuenta, cuando se modificó la ley de presupuesto, cuando en los primeros meses estuvo Sergio Massa, una de las cosas que modificó, que nosotros veníamos pidiendo también desde COFED, eran los montos de las multas de la ley 24 de los 40. Estos multos se asimilan ahora a lo que es la canasta básica alimentaria, y para darte una cifra en números para que la gente entienda, nosotros podemos, el mínimo de una multa es 300.000 pesos, y el máximo 300 millones de pesos. O sea, que el comerciante que nos está escuchando y aplica esto, de que si le pagan con débito sale más caro, porque, ¿qué te hacen? Te dicen, ¿cuánto cuesta tal cosa? 100 pesos, pero si lo pagás en efectivo, el dinero, el papel, cuesta 90. Pero pará, entonces, si te la pago con débito, cuesta 90. No, 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 ahí cuesta 100. Viste que te dan vuelta y te dibujan de tal manera como para que vos te sientas que te están haciendo un descuento, en realidad te están cobrando más caro por pagar con otro soporte que no sea el billete. El que hace esta maniobra es pasible de una sanción que podría arrancar con 300.000 pesos. Bueno, ahí permítime que me quede de 30.000. De 30.000. De 30.000 hasta 300.000. Bien. Pero en esos casos, nosotros concretos, ya tenemos dos negocios, hemos aplicado la multa de 100.000 pesos. En los casos que se cobre una adicional con tarjeta de débito, el comerciante debe entender que vamos sobre esos casos porque no lo puede hacer. No lo puede hacer. Piensan. Hay una ley que lo prohíbe, ellos lo saben bien. Y otra de las cosas que hemos detectado, Mauricio, y también le digo a los oyentes que esto no lo pueden hacer los comercios. Que vos, por ejemplo, te vas en la mañana, vos salís de tu programa, te vas a tomar un café, ¿cierto? Tomás un café, pedís una promoción, lo que vos quieras. Pedís el ticket y ahora resulta, viste que antes te decía una propina, te daba la opción de pagar una propina, un porcentual si vos querías la pagar o no. Bueno, ahora resulta que te la están sumando. Sí. O sea, te ponen la promoción más la propina y te cobran el total. Y vos muchas veces no te das cuenta de lo que estás pagando y estás pagando la propina. Eso no se puede hacer tampoco. La propina es opcional, no te la pueden cobrar obligatoriamente. Ah, ¿no es obligatoria la propina? No, no es obligatoria la propina. Mirá. No es obligatoria la propina. ¿Qué se puede? O sea, Bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con las propinas, pero es una discusión de harina de otro costal porque yo creo que las propinas, Daniel, es completarle el sueldo a una persona que está trabajando para beneficiar a la patronal que le paga menos y completártelo con las propinas. No, pagar el sueldo que corresponde. Bueno, como vos dijiste, una discusión larga, yo voy en tu línea también. Si yo le quiero dar una propina es un extra para esa persona. Ahora, no sabía esto de que no es obligatorio. Sí, sí, nosotros hemos tenido ya dos reclamos que directamente viene incluida la propina en el monto final. la propina a vos te tiene que venir en el ticket y te dice, mire, aquí en una propina que es el 10%, vos tenés la facultad de pagarla o no. Eso ya depende de vos. Eso ahí no lo pueden meter. Pero no te lo pueden obligar a cobrar. Mirá vos. Otra pregunta, la última. Sucede cuando vas a cargar combustible. Te dicen, ¿quieres factura, ticket? Y mucha gente dice, no, nada, échame la nafta y nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me dan un ticket, eso queda registrado aunque no me den un ticket, pero ¿por qué le preguntan a la gente que eres factura? Lo de la factura lo entiendo, porque tenés que presentárselo a alguien. Pero ¿y el ticket? Sí. Bueno, es que realmente ahí tenés lo que son las cargas, ¿viste? O sea, si vamos a lo que es, a lo que se tendría que aplicar todo consumidor, Mauricio, que también yo lo escuché en algún programa usted, nosotros tenemos que pedir factura y ticket de todo lo que vamos a comprar, de toda transacción que se haga, porque es la manera que tenemos como consumidores para regular ese servicio que nos están dando. ¿Entienden? Lamentablemente esto no se cumple. Si la estación de servicio no entrega, la factura la dejemos de lado porque eso es cuando yo la tengo que presentar a mi empresa, lo que fuera. Pero el ticket, si la estación de servicio no me entrega un ticket, ¿en qué lo beneficia la estación de servicio o qué pasa si ella no me entrega a mí el ticket del combustible que cargué? Y bueno, para la estación de servicio es un gasto menos que tiene en la entrega de los tickets y un gasto nosotros deberíamos obligar porque es también un comprobante nuestro de lo que hemos realizado en el momento. Sí. No, tenemos comprobante alguno. Ajá. ¿Me entiendes? Beneficio, otro beneficio no le entrega o sea, porque la, después no sé cómo hacen en lo contable, es un paso que yo ya no me meto ahí, pero el ticket sí lo de los si vos vas a una estación de servicio cargás combustible y le pegué el ticket y no te lo quieren dar, eso es una falta. Bien. Te lo cambio de lugar. Bien. Cualquier consumidor puede cargar ya sea mil pesos de combustible. Tengo que irme con el ticket. No. Claro, necesito el ticket. No, no te lo puedo dar o no damos ticket. ¿Cómo que no dan ticket? Tienen que dar ticket. No, no lo damos. Listo. Tienen que ir a la defensa del consumidor decimos qué estación del servicio nosotros vamos con los inspectores. Perfecto. Supuestamente esto la gente no lo hace. Por eso nosotros cuando vamos a la expresión del servicio porque ya esto lo hicimos hace dos años atrás. Cuando estábamos con Pajer González que me acompañaba en la dirección hicimos este relevamiento y nos encontramos con que todas las estaciones del servicio tenían tickets. O sea, sí, acá teníamos el ticket y los clientes no lo daban directamente. Sí. Bueno. el tema es ese otro punto que la gente muchas veces no sabe pero es también una forma que vos tenés de regular. Claro. Está bien. Está claro. Estas charlas son para que hagamos docencia y vayamos aprendiendo de cosas. Yo, por ejemplo, el tema de la propina no lo tenía. Claro, yo pensé que ya podría ser obligatorio. Hay países que siguen obligatorios bien incluidos en el ticket pero acá no. Acá es opción. No, no, no. Es más, acá te digo, yo siempre lo digo en todas las notas que podemos llegar a tener. Nosotros estamos en deuda con la sociedad y yo hago mi culpa. Lamentablemente no hemos tenido los cuatro años de gestión todavía no se cumplen. Nos tocó justo el tema de lo que es la pandemia que nos llevó dos años y nos ha faltado mucho esto que usted está manifestando. El poder educar al consumidor. El poder educar lamentablemente pandemia, crisis económica, tema de precios, la orágen del día a día no nos permite acceder a muchas cosas que nosotros hubiésemos querido lograr desde la defensa del consumidor y lo cual es obligatorio que defensa del consumidor lo haga porque defensa del consumidor debe educar a los consumidores para evitar todos estos atropellos que pasan en el día a día. Daniel, muchas gracias por estos minutos. Espero que tengas un gran día. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Daniel Pérez desde defensa del consumidor dejándonos conceptos, títulos, pero fundamental.